Rapido Ando buscando encontrarme en un recorrido constante Ya saben no soy lo de antes, ya no ando pegado al parlante Me tocó ser un estudiante, si quería profesionalizar mi arte Me sigue buscando ese plan B, ya saben mi apellido guarde Porque con valores se nace, uno se va creando de a poco Yo ya encontré mi propósito y eso que me tildaron de locos Era ando tranquilo, buscando lo que desconozco Recibo balas y esquivo, le clavo unas tacas, argumento flojo Con los ojos rojos, llorando por dentro, riendo por fuera La vida es un centro, camino como un buen arquero Sacándola del potrero, sé que quieren entrar Pero no le doy el gusto, solo porque quiero Porque quiero estar solo, porque sé que es fácil yo no muero Mirando pa'l cielo pienso en el eclipse Con los pies en el suelo, nunca salí de mis raíces Ando tirando mi tiempo sabiendo que es poca la chance El que tiene huevo no presta sartén Y el que no es guapo se hace Cuestiones de aprendizaje Ya todos sabemos la mierda de industrias en las que vivimos La chupa, la chupa, la chupan hasta que te escupen pa' vernos caído Los pibes salimos del nido y en nombre de todos mis amigos Me van a tener que matar si quieren dejar de escuchar mi sonido Pa' eso no hay que firmar nada, ya está todo dicho Se lo esperen que enfoque y verán como prenden las luces son bichos Ahora escucho su capricho No son muchos, todos pichos Punto fijo para piñón Ando prolijo pero con mi son Ando prolijo pero con mi son Ando buscando encontrarme en un recorrido constante Ya saben, no soy lo de antes Ya no ando pegado al parlante Me tocó ser un estudiante Si quería profesionalizar mi arte Me sigo buscando ese plan Me sigo buscando ese plan Solo si yo quería profesionalizar mi arte Me sigo buscando ese plan Me sigo buscando ese plan Me sigo buscando ese plan